Bueno, Bastián, omito mi segundo nombre, no me gusta, Magaña Moreno, y... Y estamos aquí con las correspondencias de Alter, vamos a ver lo que me dejaron. Hablamos la de los dulces, y la escribí a su mamá, uy está súper lindo, la primera vez que jugué Pokémon, Perla, mi favorito por cierto, me acuerdo que había que traer un fucking remedio para los Psyduck, yo estuve dos meses pegado ahí porque no sabía que había que hacer, muy bien ese juego por cierto, juéguen Pokémon, les gusta Pokémon, y amo que haya metido esto, porque el mejor color es el verde, recuerdo. Está como en casi todo, aunque digan que es feo, las plantas son verdes, y... Uno piensa en vegetarianos y veganos, ¿en qué piensa? En el verde se lo piensa en rojo, ¿verdad? La gente vegetariana cae bien, entonces vi todo bien. ¿De qué era? ¿Dónde se va a dar de los pintos? De la estación, que iba a traer otra caja que era más chiquita, pero era más complejo de abrir, digamos, era como de estar para acá a acá, y mi mamá dijo, usted está buscando una caja, me encontré esta ahí, pero yo sé, y solo la pinté verde. Este supongo que es de Ivana, tiene la misma forma en la que lo amarró. ¿Qué hizo? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso tan bonito? Es una camisita. Es el gender reveal. Es que vean, es como una camisita como puesta con su ganchito, vean. ¿Qué haces? Y yo me acuerdo que Bastian habló de los muñequitos, ¿no? Que él lo estaba haciendo y lo estaba como compartiendo con esas personas. Y yo digo, pero ¿y nunca le puso ropa? Para que salga a la calle, porque uno sabe qué pasa, lo tiene que llevarse a la cara. Bueno, yo al principio iba a trabajar con mi identidad nacional, que es ser costarricense, que es ser nicaragüense. Y contacté con un grupo de extranjeros, lo puse ahí como en redes sociales, apuntaron a tener reuniones conmigo. Entonces le dije, ¡hey! Voy a hacer que ustedes se autorretraten con unos muñequitos, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan. Muy manualidades. Esto va a ser una escuelita. Les hice unos muñequitos de alambre y les di plasticina para que ellos se moldearan. ¿Cómo la que les tiene? ¿Por qué? No, esto está muy chiquito. Sí. Ajá. Y... Teleclub. Contexto. Jugamos uno por una actividad de Ivana. Y Ivana hizo como cartas personalizadas para cada uno. Ivana las metió como aleatoriamente, ¿verdad? A mí no me tocó ninguna de las mías. Yo era Teleclub. Ay, ¿qué es esto? Tan bonito. Gracias por las risas y por hacerme sentir una estrella de la televisión. Dibujo de palitos. En mi actividad, pues yo soy... Yo quise ser el más polo del grupo. Traté de meterlos en un programa que era como tratar de sacarlos tal vez de su zona de confort. Andrea la veo medio... Medio así como medio... Ay, yo no hago esas cosas. Ivana también, pero es como medio calmadilla. Y Diego es todo pretencioso, así como todo calladillo también. Entonces fue como... Ay, no, hagámoslos... Hacer el papel. Y fue Tvanis, la verdad. Ahí por acá. Dura vida. Yo quiero saber de quién es esto. ¡Mío! Hagan el Zoom, hagan el Zoom, compa. El Bastien, compa. El Zoom, compa. Cuando yo era chiquitina yo coleccionaba stickers. Me encontré estos stickers que son como estereotipos demasiado marcados de diferentes países donde cada uno está diciendo hola en su idioma. Eso también viene un poco lo que estaban diciendo ahora, de que las personas van más allá como de su nacionalidad y su... Pero digamos que yo amo lo que es como para chiquitos, como los dibujos que les hice. Tocó dos cosas que a mí me encantan, que es como hacer cosas que sean como muy de niños. Lo que es pensado para niños a veces es hasta como mejor comunicado. Porque si nos encanta agarrar estereotipos, bueno, a mí, ¿verdad? Burlarme y hacer mofa de ellos. Y están muy bonitos. Están muy bonitos, la verdad. Qué mal, right. Yo quiero saber de quién es esto. Eso es mío. Mientras tú estás apretado de que si yo ya he puesto atención a la tarea de que me hiciera hacer cosas, Adrián estaba cose que cose. Como una metáfora que me pareció simpática. La cubierta es auténtica de un pasaporte costalicense. Tenías como una construcción, una metáfora en ese objeto que me parece bonito en tu trabajo. Lanzas primero como el tema de lo identitario, de la expresión identitaria. Te has ido dando cuenta que eso es lo que permite abrir puertas para un proceso que es mucho más intenso que propiamente solo lo identitario. Y darse cuenta de eso es a mí lo que me parece a mí eso de tu proceso. Entonces a mí ese objeto, digamos, es como... Y no sé, si va a ascender realmente fuera nacional, ¿por qué se preocuparía? Y a la vez la invitación de tener su pasaporte para poder rayar con cualquier ocurrencia. Voy a poner Santa Tere. Tamarindo. Yo chicos, ayer fui a Tamarindo. Soy un niño blanco de la gam ya. Me agrada porque ya voy a tener una pronto, una de estas. Un amigo ha dicho que él amaba a ser gay, pero que dice que si no lo fuera, él no estaría preocupándose por otras cosas. Uno no tiene una de estas cuestiones privilegiadas, uno es más empático con la gente o con realidades más comunes. Entonces, pues agradezco haber nacido ya. Intento, voy a terminar llorando. Yo creo que esto es de Andrea. Vea, Andrea, ella fue a Roma. Si yo no voy, me envían a Managua. No sé, el río San Juan para estar acá. O sea, yo casi me ahogo. Cuando había ido a ver una expo, no me acuerdo cuándo fue, y me gustó mucho porque hablaba mucho sobre la identidad y era como solo de una, de fotógrafos o varias personas, retratando como distintas identidades y medianidades, no solo en México, sino también como en otras cosas. Jody Bieber, Karnar, Iana Blume, Cantimi, Fanny Cayode, Manuel García Fernández, gracias a él. Pseudo, Keita, Ivana Gimetz, entre otros. Pase una referencia linda para Rusty, y además es esto de que como yo colecciono chunches de cosas, quería darle algo como de lo que tuviera guardado. Ustedes se sienten identificados, ¿no? A este país, como que en serio si tienen algo que digan, sí, yo soy tico, esto me enorgullezco. Las cosas me malas, tal vez. Conectivamente, nuestras formas de pronunciar o nuestras formas de anunciar. Es que cuando hablo con los extranjeros, ellos sí, aunque se hayan ido como con malos términos con su país, sí se sienten como extrañados, y creo que eso es algo de cuando uno viaja. Entonces, yo creo que por eso yo soy como tan pleitero a veces con muchas cuestiones, o trato de ser muy político, porque como dicen, la política siempre está en todo, ¿verdad? Y uno tiene que ser siempre. Los personales. Sí, sí, nunca entendí bien esa frase, pero sí. Esos días, es una fiesta de alegría. Más quien le había salido en la sirenita. Siempre me salía Pocahontas, y al final, princesas Disney. Es la nueva princesa Disney, va a ser el traguense, le voy a llamar Yorleni. Yo también hice mi carta. El mismo texto genérico lo puse también en la mía, y al final puse, bueno, esto solo es una prueba para saber si la impresión sirve. Me siento como si estuviera conversando conmigo mismo, entre paréntesis, bueno, eso estoy haciendo al escribir esto. Fijo, les voy a leer esto en persona, y será una prueba de que si yo logré entrar a la arte de teorética, cualquier artista que se lo proponga pueda. No importa si sienten que no son de ese circulito, de artistas grandes, ajenos a muchas realidades, esos grupitos están sobrevalorados y fuera de moda. Porque lo personal es político. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva todos los países latinoamericanos! ¡Vamos América Latina! ¡Viva todos los países latinoamericanos!